muy buenos días hasta esta noche depende de lo que me siguen viendo yo soy junior y bienvenidos a otro video mas esta vez de junior juegan juegos de rabia y si que mas de rabia que troll face que caen si le agregue la ultima si gracias junior pero ya ves que no juego de troll face y pusiste un juego mas troll de moda si pero esa cosa produjo un monton de rabia para mi mas que mas que una hora despues tu hermana no mentira pero digamos osea me produce como mas rabia que ganas de querer jugar y ay no me molestes que controla el bendito troll no no ningún problema oh desgraciado no tranquilo tranquilo eh 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 no le puedo dar ni siquiera problema desgraciado te prometo que se lo voy a necesitar te prometo que se lo voy a necesitar te prometo que se lo voy a necesitar no ningún problema desgraciado No te creo que es eso el juego por favor dime que no Por Dios coche una troll Uy, esperate, nunca apareció algo Dice así me apareció algo para que quiera quiera clipear Ahí está Ok, 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 tenemos que hacer algo Sí, me cuenta, ya no está activa, así que estamos perdidos Al menos de que... Clic, clic... ¡Atrásado! Una hora después Ok Puedo moverme a cualquier parte de su cara excepto a los lados No me puedo mover a los lados, no me he caído ¡Ay! ¡Aaah! ¡Recrociado! Ok, tengo una idea ¿Quiere? ¿Quiere cargar? ¡Recrociado! Ok, después de darle sus 3 o 4 puñetazos, al fin sirvió Selecciona el menú, o algo así Bueno, este juego no La computadora sirvió y nos vemos a otro juego Acceso, me trabé Analiza el mapa y el sistema, o algo así A ver, proceso de analización completa Recibe de Skull 4 Yeah ¿Qué? Ah, ya me morí Ok Ah, ya me morí Ah, ya me morí Ah, ya me morí Que asco Tengo que ver todos los créditos En la memoria de tus algas Siempre vivirá el recuerdo de aquel moreno que se quemó en el infierno Trato de hacerlo más entretenido, pero la verdad es que llamar todo Una hora después No se ha terminado durante todo ese tiempo Que asco La justicia del bloque fue al final 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 Tu tambien te odio Que tienes calita ahora Que tal vez no cargas Y esto que Vamos a estudiar Vamos Espérate que falta esto Si ya no se que esperen Se acabo el video ya Ponme los créditos No mejor los créditos ya no mas Ponme lo que siempre pongo Y ya fin